Ya andas en el modo de que ya ocupas plantitas para tu hogar, te traigo la sorpresa de que aquí en tu hogar las encuentras a $2.45, miren que belleza, también encuentras estas plantitas que están divinas y estos, miren que hermosos colores que también las encuentras a $2.45, $2.45, miren que preciosuras están, puedes estar encontrando en diversos colores, miren esta con rosita, rojo y blanco, está esta rosita, por acá también están estos otros colores que están divinos mi gente, como se llaman estas, ya se me olvidó, estas están por $3.60 y las demás pues varían los precios, estas son las más grandes, los buques que están grandotes cuestan $10 todavía, estas te salen a $2.45, $2.45, todos están preciosos para que puedas venir, apenas están sacando todas las liquidaciones, así que luego sacan más plantitas como de estas, vengan a su tienda más cercana para que puedas estar decorando tu hogar y tengas un aroma natural a tus plantitas, a las rosas o clave y les, miren que preciosa, vamos a ver, ay huelen delicioso mi gente, así que acompáñenme aquí a la tienda de Kroger porque también tenemos muchísimas ofertas, no olviden suscribirse que es completamente gratis y apóyame con tu like y completar ver todo el video, miren que hermosa, por solo $12.99, están divinas, que les parece, pueden estar encontrando muchísimos, muchísimos diseños y recuerden que también estamos encontrando las otras rosas a $6.99, ok, $6.99, estos de acá están por allá, ya les dejé igual un videito, y acá tenemos muchísimos más, que preciosas, desệISS, en tus sueños no sigues dormida.